hola gente sean bienvenidos un día más al canal y bueno en esta ocasión en el chico utópico vamos a hablar sobre el primer capítulo de la serie de marvel estudios monday particularmente voy a mencionar dos o tres aspectos que me llamaron la atención así como mi impresión general del capítulo así que bueno vamos a comenzar yo creo que de manera rápida pero concisa se deja claro que el problema del sueño es bastante serio así mismo como la pasión que tiene steven por enseñar al resto de personas sobre egipto y bueno obviamente todo esto es una clara manifestación de mark particularmente ya hablando de esto yo creo que el tema del trastorno de identidad o algunos trastornos del sueño muy fuertes están bien plasmados a pesar de lo mencionado no a pesar de la brevedad del capítulo y la complejidad que tienen estos temas verdad yo creo que tomando en cuenta eso si están muy bien plasmados y el hecho de que por ejemplo steven llegue tarde a su trabajo sea una persona muy solitaria que tiene como estos lapsos y se ve que es tímido verdad incluso se ve que habla como una estatua y eso nos dice mucho de su personalidad y yo creo que está muy bien plasmado esto no con el tema del trastorno de identidad que bueno acá en la serie obviamente se juega un poco con el concepto también como la comunicación que hay entre ambos creo que si bien a veces roza un poquito con la ficción porque claramente es una serie de ficción creo que si es un poco acertada en algunos casos verdad todavía ningún caso es igual al otro y es un tema muy muy complejo lo que es el trastorno de identidad disociativa o las personas que tienen múltiples personalidades verdad como trastorno por supuesto pero en ese sentido yo creo que la serie si es si acierta mucho aunque el mayor acierto yo creo que va con los trastornos del sueño todo esto de tener que amarrarse a la cama de tener que dejar marcas en la casa para saber si ha tenido algún ataque si ha despertado si ha golpeado cosas etcétera creo que son aspectos que si son muy realistas con las personas que sufren gravemente no fuertemente lo que son algunos trastornos del sueño de hecho hablando del tema de los trastornos del sueño se ve como que steven tiene varios verdad no sólo tiene uno muy fuerte sino que tiene como varios hay muy fuertes y creo que eso está muy bien plasmado no es la primera vez que vemos que el cine de superiores se está metiendo más con estos temas de la parte mental no de la salud mental propiamente tenemos obras como el joker también tuvimos un poquitito la parte del duelo con wandavision de marvel en spider-man no way home si bien no se trató en profundidad creo que si se hizo más que en la de sam raimi con el primer duende verde no con norman osborne entonces eso está bastante bien en mi opinión creo que a pesar de la complejidad reitero que engloban todos estos temas creo que está muy bien plasmado que era un tema que a mí me preocupaba mucho la verdad pero está bastante bien también el tema del humor es algo que en cualquier producto de marvel a mí me preocupa porque a veces es demasiado excesivo y hasta innecesariamente digamos infantil digámoslo así no infantil pero acá yo creo que es muy acertado es un humor acertado hasta el momento espero que no sea en el futuro algo como más de otro chiste en medio de un momento serio verdad pero sólo el tiempo lo dirá también sobre la actuación si bien se sabía que iba a ser excelente desde que se vieron los trailers lo cierto es que en este capítulo el actor oscar isaac o oscar isaac no sé muy bien cómo se debería de pronunciar pero en realidad yo creo que él termina por ratificar lo que ya sabíamos verdad también bueno reiterando como el tema este de la parte mental todo este tema de que él piensa que algo es irreal y luego llega como a saber que es real para posteriormente dar un salto en estos lapsos y más bien en ese momento que ya sentía que todo estaba claro vuelve a dudar de la veracidad de su percepción eso me parece que está muy bien plasmado y en general yo creo que te da una buena pincelada de lo que van a ser las escenas de acción mientras tanto yo destaco el traje también que el diseño me encanta y la verdad es que ya espero ver las escenas completas de pelea no las que salieron en los avances todo el tema de la música creo que hasta el momento está bastante bien manejado y en general creo que es un muy buen capítulo de introducción te deja deseando más de las series de marvel tal vez no ha sido el mejor pero si cumple si cumple y se ve que la serie o al menos yo espero que sea un poco diferente verdad que venga un poco diferente porque que si quiero ver mucha acción la verdad y quiero conocer muchísimo más del personaje ya algo muy personal mío es que de los personajes nuevos que han introducido me ha costado mucho en el mcu me ha costado encontrar no después de que termino la saga del infinito me ha costado encontrar personajes favoritos bueno wanda yo la he amado de toda la vida pero digamos que eso viene de la saga del infinito no igual que strange que a mí me encanta el personaje pero yo hablo como de los nuevos verdad me ha costado un poco y yo le he comentado a una amiga que espero que monday sea como esa conexión que logre encontrar porque la verdad el personaje lo poquito que sé me llama mucho la atención y me gusta mucho como lo plasmaron en los trailers ahora bueno con el primer capítulo también está gustando como lo están plasmando y bueno yo creo que eso es la verdad creo que es un capítulo que como capítulo de introducción cumple y bueno gente como siempre gracias por llegar con honor hasta el final sin más por el momento me despido yo Gracias por ver el video